Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una acuarela, como veis en la imagen. Es un paisaje que tiene una verja, vamos, una valla y un campo en el que podemos observar unos árboles que cierran por la parte de arriba. Ahí tenemos unas zonas más claras. Y bueno, esto es lo que vamos a pintar hoy. El dibujo ya lo he hecho antes, previamente. Y vamos a comenzar. Comenzamos mojando el papel, porque esta primera fase la voy a hacer en húmedo. Entonces vamos a mojar con agua limpia, prácticamente todo el papel, todo lo que tenemos, lo mojamos con agua limpia. Lo mojamos, pasamos el pincel con agua y comenzamos con la parte del cielo con un azul cobalto. Veis como se expande, ahora la siena tostada y posteriormente voy a poner un poco de alizarina en la zona de abajo. Esto que ahora parece tan oscuro, luego va a aclarar al secar, va a aclarar bastante. Lo que quiero en esta primera fase es más o menos dar una... estoy pintando las montañas, una montaña al fondo. Lo que quiero es entonar un poco la acuarela de lo que va a ser. Todo esto se secará y nos va a dejar un fondo y vamos a pintar sobre él. Esta zona de la derecha un poco más clara. A la luz... oscuros... bueno. Como digo, es solamente una aproximación de color que luego vamos a tapar. Aquí hay una especie de... de pastos o de prado. Entonces, eso era demasiado. Lo he bajado un poco. Y ahora, llegando aquí al final, le voy a dar un poco más de intensidad para que me lo acerque y se lleve el fondo hacia atrás. De todas maneras, continuamos con verdes. Es un verde un poco cantarín, pero bueno, es igual. Ahora ya le he añadido un poco de rojo y fijaros cómo cambia. Es que nada, las zonas claras de los árboles es lo que estamos pintando ahora. Son distintos verdes, distintas tonalidades de verdes amarillentos en las zonas de luz. Y luego nos servirán de base aquí un poco de zonas algo más oscuras. Verdes, verdes, diferentes, todos distintos. Luego, replicaremos esta... es lo que estamos haciendo ahora, pero ya en seco. Entonces, con lo cual los perfiles serán mucho más... estarán... todas las formas estarán mucho más perfiladas. Bueno, pues ahora... un poco de violeta en algunas zonas oscuras. Un toque... aquí ya ya... Como veis, el papel sigue bastante húmedo. Y ahora vamos a dejar que seque. Vamos a pasar con el secador para hacerlo más rápido. Voy a dejar que seque y vamos a... y voy a continuar... un poco de... si me ha tostado aquí abajo... Para calentarlo un poco... lo voy a dejar secar. Y ahora ya que hemos dejado secar, comienzo a pintar las partes más oscuras de los árboles. Igual que antes, diferentes verdes, diferentes tipos de oscuros, con azules... Con verdes, con verdes, con rojo... Amarillos... Y diferentes... diferentes formas... También pintando... Aquí ya estoy... imitando ramas... Imitando hojas... Aquí lo fundamental es dejar algunas zonas de luz... Como ahora mismo... Más claras... Mezclando también en el papel si hace falta... Arrastrando la pintura un poco... Y así ya vamos a seguir... Hasta... Finalizar... O dejar indicados ya... Bastante más perfilados los... Los árboles en las dos partes. Corro más claro aquí... Porque se supone que es donde le da el sol... Por aquí... Diferentes tonos... Diferentes formas... Procuro también que... Los valores sean diferentes... O sea... Tanto por... Por el... La pasta que estoy dando... Que sea más líquida o menos líquida... Como por el color... Siempre pensando en pintar plantas... En las formas... Y dejando esos claros de fondo... Para que contrasten... Diferentes verdes... Más verdes... Más verdes... Es muy verde esta acuarela... Es oscuros... Los verdes son difíciles... Y un tronco... Un poco de naranja... A ver cómo se cae eso... Aquí otro tronco... Esto está más húmedo... Rojizos... Le doy... Un poco de... De agua... Porque... Voy a pintar la montaña... Pero... Quiero que se me quede un poco... Difuminada... Y ahora... Voy a pintar unos árboles... También al fondo... Primero... La parte de abajo... Le da un poco de alizarina... Para que me lo acerque un poco más... Este era el prado que teníamos... Que está ya amarillento... Observamos... La valla... En lo que podamos... Veis... Estoy dando un poco más de intensidad... En la parte de abajo... Que... Que... Arriba... Pues lo que... Lo que pretendo... Estar en este amarillado... Veis... Más intensidad... Que abajo... Porque está más cerca... Continuamos con el suelo... Agua... Para pintar un poco de número... Violeta... Haciendo... La sombra... Con rojizos... Para pintarlo un poco... Pero que haya contraste también... Para que haya luz... Ahora... Estos árboles del fondo... Como está húmedo... Se me abren... Dan sensación... De lejanía... Aquí... Ese verde... Que he dado... Estaba menos húmedo... Ese verde... De ahí... Por lo cual... Veis... Que el contorno... Los perfiles... Son más duros... Que... Que los otros árboles... De al lado... Fijaos la diferencia... Para prenderlo... Para otra vez... Y ahora... Intentaré quitar un poco... Pero no sé si... Lo voy a conseguir... Pero veis... Que mete dura de pata... Como... Está mucho más cerca... El árbol de la derecha... Que los del fondo... Bueno... Continuamos por abajo... Continuamos por aquí... Dando más intensidad... Esta zona que está un poco más cerca... No se quito eso... Que se ha corrido... De los árboles... A ver... Un poquillo... Bueno... Algo he hecho... Vale... Empezamos... Con la... Con la valla... Un poco de... Alizarina... Y... Siena natural... Una pizca... De siena tostado... También... Esta valla... Para que contraste... Con el fondo... He secado... Previamente... He secado... Vamos con la valla... No sé si al secar... Ha quedado un poco clara... No sé si al secar... A lo mejor al final... Tengo que... Que repasar un poco... Con un color más intenso... De momento no me parece mal... Pero bueno... Ya veremos... Sido... La valla... Veis... Ahí he montado... Un poco de pintura abajo... Se nota... Pero no me importa... Voy a dejar ese blanco... Con luz... Por encima... Veis... Ahí... Dejo un poquitín de blanco... Y aquí... A este palo... Pongo más de potencia ahí... Ya no queda más que este trozo... De aquí... De la derecha... Otro... Uno... Y dos... Vale... Vamos a... No ha quedado muy... Ha secado... Y no parece que quede demasiado oscuro... Esta es la zona de arriba... Como se supone que está más oscuro... Que en la parte de abajo... Le doy un poco más de fuerza... En los árboles... Y aquí... Más rojizo... Más cálido... Esta parte de abajo... Un poco más cálida... Estoy casi siempre jugando con agua... Dentro del papel... Mezclando tanto en la paleta... Como... Como en el papel... Aquí lo mismo... Vamos a hacer algo de... Como un tronco... Más oscuro para arriba... A la derecha... Un palito... Algún oscuro... Esto va tomando forma... Poco a poco... Quizá me falten... Ahora estoy viendo... Que... Es probable que los árboles... Los... Tenga que oscurecer un poco... Lindo textura... Veis el fondo... Como han quedado difuminados... Los árboles... El fondo... Ese ha quedado bonito... Me raya... Y ya... Estos árboles... Les voy a poner... Algo más de oscuro... Con verdosos... Sobre lo que tenemos... Atrás... Dejando huecos... Para que se vea... Entre el color que ponemos... Se vea el fondo... Veis... Ahora... Al ponerlo más oscuro... Lo que hace es que contrasta más... Y te lo acerca... Acerca el árbol un poco... Dejando atrás... Lo que tenemos atrás... Vamos acercando el árbol... Con sombreados... Ahora... Añadimos hojas... Luego ponemos alguna ramita aquí... Continuamos por esta parte... Aquí lo mismo... Más oscuros... Oscuros por aquí... Por allá... Con los verdes... Suelo usar bastante el rojo... Suelo amortiguar bastante... Los verdes... Mezclando con una pizca de... De rojo... Sin llegar a hacer un marrón... Pero... Hace un verde bonito... Oscuro... Diste diferentes verdes... Estaba tomando ya... La forma definitiva... No sé si os valdrá para algo... Esta... Más de... De calidez aquí abajo... Un poco ojizo... Hacer más contraste... Acordaros que empezamos con un violeta... En esa zona de ahí... Y sí... O con más oscuros... En alguna zona... Ya estoy pasando... Un poco de... De azul ultramar... Mezclado con alizarina... Lo he pasado casi por... Toda esta zona del árbol... Para oscurecer un poco... Un poco de... De azul ultramar... Mezclado con alizarina... Para que haya contraste... Y tenga más luz... A ver... Ahora me voy por... Por otro lado... Y hago lo mismo... Esto es una... Aguada por encima de la pintura... Por lo cual tiene que estar seco... La... La parte de abajo... Si no está seco... Lo mezclamos... Y lo estropeamos... Muy común... Cuando no se tiene paciencia... Pues... Me pasa muchas veces... Tengo prisa... No puedo esperar... Y... Hay veces que me lo cargo... Pero bueno... De eso también se aprende... Y esto está... Prácticamente terminado... Voy a empezar... Otra vez... Dando más fuerza... A la valla... Como ya dije antes... Porque yo creo... Que se me ha quedado clara... Y que... Necesito más contraste... Sonaliza harina... Un poco de azul ultramar... Y siena tostado... Doy un poco más fuerza... Un poco más de fuerza aquí... Y ahora ya... Voy a... Dar por terminada la acuarela... Añadiendo unos detalles... Voy a acabar... Esta verja... Digo... Esta verja... Esta valla... Y os voy a dejar... Con la música de los finales... Y... Ya... Rematando con... Detalles... La cual haré alguna rama... Y... Y... Alguna cosa más... Bueno... Pues hasta el siguiente vídeo... Si queréis visitar... La página... Fermín López Acuarelas... Punto com... Podéis hacerlo... Y veréis... Este... Otros vídeos... Y alguna explicación más... Muchas gracias por... Vuestra atención... Hasta la próxima... Este... Un saludo... ¡Gracias! Por la próxima... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!